Bienvenidos a la décima edición del noticiero curumeño. Mi nombre es Andrea Garrido. En esta oportunidad hemos decidido por primera vez salir a grabar a la calle en este nuestro parque Laguna Negra. Denuncia en taller mecánico ambulante en la avenida Lago de Valencia. La alcaldía no realizará este año el proyecto para el parque Laguna Negra. Extienden trabajos de construcción en la avenida Intervecinal. Publica gratuitamente tus avisos clasificados en el curumeño. A los ojos de todos y durante mucho tiempo, personas inescrupulosas han utilizado espacios públicos de la avenida Lago de Valencia para instalar vehículos de reparación, chocados o chatarra. Según las denuncias recibidas, los carros estarían siendo reparados o son propiedad de algún residente que hace trabajos de mecánica. Hacemos un llamado a la alcaldía de Baruta para que proceda a revisar la situación de estos vehículos y logren la desocupación de los espacios. Hace un año se realizó una asamblea en el Parque Laguna Negra, donde grabamos este noticiero, para discutir y proponer mejoras que beneficien a la comunidad. De llevarse a cabo en el año 2014, el proyecto transformaría el parque en un espacio de esparcimiento para la comunidad, incluyendo áreas para la cultura, la ecología y el deporte. Se entregó un proyecto para el presupuesto participativo de la alcaldía de Baruta, el cual, según el director de áreas verdes, Simón Tenorio, no será ejecutado este año. Los trabajos de la construcción de la Misión Vivienda Venezuela en la Avenida Intervecinal avanzan apresuradamente. Ya se pueden ver tres edificaciones, de las cuales dos están bastante avanzadas. Al parecer, el trabajo no se limitará a estos edificios, ya que los terrenos circundantes han sido limpiados y aplanados, lo que sugiere que podrían construirse más edificios y quizás ampliarse la carretera. Ya muchos vecinos aprovecharon y publicaron sus servicios o productos en la web de Comunicas El Curumeño. Tú también puedes publicar tus avisos clasificados. Son totalmente gratis. Visita ya nuestra web www.elcurumeno.com y llena el formulario de publicación. Comunicas no sería nada sin el apoyo de los vecinos. Gracias a ustedes, somos miles de ojos y miles de voces que se comunican y participan para que nuestra comunidad crezca y se fortalezca con más unión y mayor sentido de pertenencia. Mantente activo siempre enviando tus ideas, denuncias y opiniones al curumeno arroba comunicas.com Participa en Twitter arroba el curumeno y visita elcurumeno.com